Hola estudiantes, reciban un cordial saludo, les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya. Bien, a continuación vamos a continuar con el ciclo de Excel. Vamos a empezar a trabajar el ejercicio número 004. Vamos a completar algunos detalles que le faltan a nuestra nómina. Para eso vamos a abrir nuestro archivo. Nómina. Usted ya obviamente lo tiene guardado en determinado lugar. Solamente tómelo, ábralo. De igual manera recuerde que estos archivos que usted va guardando los guarda en su carpeta personal dentro de una carpeta que se llama Excel. Bien, entonces vamos a abrirlo. Aquí yo ya lo tengo aquí listo. Vamos a proseguir entonces con otras fórmulas que tenemos pendientes por hacer. En este caso vamos a hablar del total de venga. Para empezar vamos a colocar el puntero exactamente en la celda H4. Y en la celda H4, ahí, vamos a anotar una fórmula muy sencilla como es la suma de unos elementos. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar tres cosas acá. Entonces, como tenemos tres columnas que son E, E, T y G. Entonces vamos a hacer utilización de la función suma. Entonces acá le decimos igual. Para la función suma ponemos el puntero acá en Fx. Utilizamos suma. Hacemos aquí un aceptar. Inmediatamente de donde a donde él quiere sumar. Entonces vamos a sumar exactamente de E hasta G. Aquí él tiene propuesto desde la C. Entonces no vamos a hacerlo desde la C. Entonces colocamos el puntero ahí delante del 4. Y después de la C borramos eso y simplemente ponemos E. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la E... Perdón, acá. E4, 2 puntos, G4. Y esos son los valores que vamos a anotar. ¿Sí? E4, G4. Le decimos aceptar y rápidamente obtenemos lo siguiente. Una fórmula que dice igual suma, abro paréntesis, E4, 2 puntos, G4. Esta fórmula, entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es presionar acá el botón. O sea, tomamos el cuadrante de la parte inferior derecha de nuestra celda H4. Mantenemos ahí bajo presión y sostenemos y ya vamos hasta abajo. Entonces de esta manera hemos obtenido ya el resultado de una suma. Entre estos valores, entre E, F y G. Seguimos con la salud. Entonces el total de vengados, todos los valores que usted venga, todos los valores que usted recibe en su nómina, como son su sueldo, su subsidio de transporte, si le corresponde, sus horas extras, si las ha trabajado, etc. Bueno, si existen más valores, pues obviamente se agregan más valores respectivamente. Vamos a la salud. Todos los colombianos necesitamos cotizar ante diferentes EPS. Existen EPS como Alianza Salud, Consanitas, Salud Total, Salud Coop, etc. Bueno, la nueva EPS, en fin. El Estado ha decretado que para los valores de la salud se tome, destinar, quitarle un 4% a los empleados en su salario. 4% en su salario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar el salario que la persona se gana y quitarle un 4%. Si la persona trabajó solo 28 días, 28 días proporcionalmente se le retiran. Si la persona trabajó 15, 15 días. Si la persona trabajó 30, 30 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese 4% se lo vamos a quitar a una cifra que se encuentra registrada en la celda E4. Entonces, E4 va a multiplicarse por el 4%. Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Entonces, shift igual en I4. Cogemos la tecla flecha izquierda y nos vamos a parar exactamente en E4. Vamos a oprimir la tecla shift asterisco para sacar el signo por, que es en este caso el asterisco. Y vamos a escribir 4 y luego vamos a poner el signo porcentaje que es con shift y 5. Shift y 5. Y luego vamos a oprimir enter. Ahí tenemos, entonces, este es el valor. Ya, como se da cuenta, quedó con el signo pesos. ¿Eso por qué sucede? Porque ya heredó. Porque se da cuenta que la anterior y la anterior, todas ellas, la mayoría tienen esos valores. Entonces, no hay necesidad de volver a marcar el formato de número. Entonces, aquí simplemente, ¿qué hacemos? Doble clic en el cuadrante. Y ya obtenemos los valores de la salud. La pensión viene siendo lo mismo, es otro 4%. Entonces, como es igual, entonces simplemente hacemos esto. Shift igual. Y con la flecha izquierda solamente señalamos a I4. ¿Por qué? Porque el valor es igual. Entonces, para volverlo a repetir, no lo repitamos. Simplemente ya sabemos que existe en I4, pues entonces pongamos, en I4 existe, entonces acá en J4 pongámosle igual I4. Le damos un enter. Y después, ¿qué hacemos? Cogemos el cuadrante y doble clic. Vamos aquí rápidamente a colocar acá, señalemos de F4 hasta F15. Vamos a irnos aquí al panel número. Vamos a darle aquí el formato pesos español colombia. Quitémosle los decimales. Perfecto, ya lo tenemos todo. Ahora bien, vamos a la parte del total deducido. Total deducido es todo lo que a usted le quitan en la nómina. A usted le quitan su salud, su pensión, un fondo. Si usted posee un fondo, ¿qué es un fondo? Algunas empresas cuando tienen un número mayor de empleados, digamos 10 empleados en adelante, 12, 15, 20, 30, 50, 100, 200 empleados, se acostumbran a conformar internamente en la empresa unos grupos. Es un grupo asociativo en donde todos colaboran en participar, en dar un aporte, como una especie de mínimo capital para conformar un fondo. Un fondo para atender calamidades, un fondo para atender problemas que a veces se le presentan a los empleados dentro de la empresa. A veces a los empleados se les surgen problemas y entonces como la empresa de pronto no los puede ayudar, entonces se asocian entre todos los empleados y conforman un fondo. Este fondo muchas veces van y lo matriculan, digámoslo así, ante un ministerio como una persona jurídica sin ánimo de lucro, con un propósito, manejar cooperativismo. Entonces, ahí en ese plano, trabaja el fondo. Entonces, tal vez usted, si trabaja en una empresa, posiblemente tiene en su empresa un fondo y usted hace parte de ese fondo. Y ese fondo implica que cuando usted necesita plata, el fondo le presta dinero y le cobra un mínimo porcentaje, pero que a la vez ese mínimo porcentaje que se está cobrando en algún momento, posteriormente le va a representar a usted un beneficio porque va a ser una corrección monetaria que usted gana, ya sea por eso o por lo de otros que se les esté prestando el dinero. Por ejemplo, acostumbran a realizar un aporte de tan solo un 10% de lo que ganan. Otros aportan de pronto un 5% de lo que ganan. Otros tan simplemente establecen una cuota fija y todos les quitan ese mismo valor. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de 4.500 que les quitan a todos. O sea, cada mes ellos ahorran 4.500 pesos. Y esos 4.500 pesos simplemente van a armar un aporte que es prácticamente el resultado de una operación cooperativista en donde simplemente en la medida que mensualmente este valor se incremente van a haber más fondos para poder ayudar a personas que requieran estos servicios internamente, es decir, dentro de la empresa. Entonces, en el total deducido necesitamos manejar una suma. Vamos a sumar ahí a J y a K. Entonces, simplemente escribimos así. Igual y la palabra suma. Abrimos un paréntesis. Llevamos el puntero y lo ubicamos exactamente en la celda I4. Para que esto se extienda, entonces, oprimimos, oigan bien, oprimimos la tecla punto y observe que aparece I4 ya pintado. Pero, ¿qué sucederá ahora cuando yo mueva la tecla flecha derecha hasta la celda K4? Se va a pintar ahora el K4. Entonces, cerramos con Shift y paréntesis. Y listo. Oprimimos un Enter y ya hemos obtenido nuestro resultado. Entonces, esta es la sumatoria de lo que nos quitan. Cogemos el cuadrante, doble clic, y luego vamos a hacer otra pequeña operación que es una resta. Entonces, esto sería así. Igual. ¿Qué es lo que vamos a restar? O sea, el valor que se contiene en la celda H4, que representa el total delincado, menos, entonces el signo menos, lo que está en la celda L4, que representa el total delincado, y no más. Enter. Y este es el resultado que recibe la persona en su nómina. Doble clic, y ya obtenemos esto. Ahora, observemos que acaba de aparecer algo importante acá. Cuando surge la presencia de este símbolo número acá, como lo podemos ver aquí, es simplemente que el rango del ancho de esta columna es muy poco para este número que él debe de guardar. Entonces, ¿cómo corregimos este problema? Colocamos el puntero acá en el separador de la columna M del lado derecho, ahí es donde tengo el puntero. Presiono, jalo un poco, ahí dice 10,71, entonces lo voy a ampliar exactamente a 14. Y ya, arreglado el problema. Ahí ya tenemos los valores. Bueno. Una vez que ya tenemos esto, ¿qué nos queda por hacer acá? La sumatoria de todos estos valores. Entonces, para eso vamos a ubicar acá C17. Vamos a colocarnos acá, entonces, por este valor vamos a sumar, vamos a sumar aquí también, vamos a sumar acá, también aquí, también aquí. Todo esto lo vamos a sumar. Entonces, partimos de acá. Entonces, decimos así. Igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis, vamos a subir con la tecla flecha arriba, y nos vamos a ubicar en C4, vamos a oprimir la tecla punto, punto, ahí se puede ver, escribió C4, dos puntos, C4, pero cuando yo empiece a bajar, entonces vamos a observar cómo el blinqueo se incrementará. Y ahí también va anotando inmediatamente. Entonces, ¿cómo nos quedó? C4, dos puntos, C15. Cerramos con paréntesis, y le da, oprimimos la tecla Enter. Entonces, esto mismo, lo vamos a copiar, entonces, colocamos acá, nos vamos aquí a copiar, vamos aquí a la celda E17, vamos a oprimir la tecla Enter, y de aquí para allá, todo lo que nos queda es simplemente arrastrar el cuadrante hacia la derecha, así, como lo estamos viendo ahí, y observe que ya tenemos los valores. Entonces, ya están estos valores, acá, entonces, simplemente en este espacio que se llama B17, vamos a anotar la palabra Totales. Totales, esta nómina. Y esta nómina vendría siendo la primera nómina, entonces esta nómina vamos aquí a colocar el puntero en hoja 1, doble clic, y ahí vamos a escribir enero, 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 enero 2012, por ejemplo, y le damos a dar un Enter. Si nosotros esta nómina la quisiéramos realizar nuevamente, netamente en otras hojas lo podríamos hacer. Bien, entonces, hasta aquí queda prácticamente la primera parte de este ejercicio concluido hasta ahí, hasta ese punto. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya, nos estaremos otra vez comunicando en otra oportunidad, y estaremos mirando otra cosa nueva, interesante aquí, para poder aprender. Muchas gracias.